Patria Patria querida Tuyo es mi suelo Tuyo es mi sol Patria Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Tiembla la tierra Vibra el espacio Cuando el blindado Corre marcial Con su consigna De amar a la patria Y su esperanza De honrarla más Paso, paso Paso al blindado Nadie en la lucha Lo detendrá Si hacha la muerte Gana la gloria Y con la gloria La eternidad Paso al blindado Nadie pretenda Cambiar su ruta De integridad Porque ha curado Vivir con honra Y esta ni muerto La perderá Patria 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 querida Tuyo es mi suelo Tuyo es mi sol Patria Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Te Großè Gracias por ver el video.